Queremos menguar para que tú crezcas. Le cantamos así este himno. Gloria a Dios. Y de habitar en tu presencia. Rehiguar para que estés tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Me enviar para que estés tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad. Y a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Me enviar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Me enviar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Me enviar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Y cada día seré más como tú. Y cada día seré más como tú. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Que brinda mi corazón, que brinda mi vida, que trajo mi voluntad a mí. Por todo lo que estoy, Señor, todo cuanto tiempo es tuyo, lo quiero venguar a nadie que estás tú. Señor, yo me he dicho, y quiero más de ti. Señor, yo me he dicho, Señor, y habitar en tu presencia. Ven en guay, para que crezcas tú, y cada día seré. Ven más como tú, levanta mi corazón, levanta mi vida, que trajo mi voluntad a mí. Todo lo que estoy, Señor, todo cuanto tiempo es tuyo, lo quiero venguar, para que crezcas tú. Ven más como tú, levanta mi corazón, levanta mi vida. Ven más como tú, levanta mi vida, que trajo mi voluntad a mí. Todo lo que soy Señor, todo lo que es tuyo Yo quiero vengar para que crezcas tú Yo quiero vengar para que crezcas tú Yo quiero vengar para que crezcas tú